Las obras del tramo de corredor litoral en la Playa del Cristo han superado el 90% de su ejecución. La creación de esta nueva senda permitirá recorrer de forma ininterrumpida los más de 17 kilómetros que separan Costa Natura del Saladillo. Los trabajos concluirán en las próximas semanas, una vez que se proceda al acondicionamiento de los muros, la aplicación del hormigón impreso y la instalación de las barandillas. Esta actuación la lleva a cabo la empresa Altenia SLU y cuenta con un presupuesto de 494.000 euros, financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation. La nueva senda conectará con el paseo peatonal de Doncellavich y la Playa del Cristo y tendrá una longitud de 354 metros y una anchura de 3 metros, tras adaptarse su trazado a la topografía existente con el objetivo de que se redujesen al mínimo los movimientos de tierra. Además, este tramo incluye la construcción de una pasarela de madera de 12 metros de longitud y 3 metros de anchura junto a Doncellavich. También los accesos desde la senda a la playa se han resuelto mediante escaleras y una rampa de nueva creación que ha sustituido a las escaleras existentes.